Situación complicada. El paro de camioneros complica la provisión de combustibles. La medida de fuerza por 72 horas convocada por el sindicato de camioneros impidió el abastecimiento de hidrocarburos. Desde la CESANE indicaron que la situación se complicó y recién comenzaría a normalizarse a últimas horas del sábado. En Monte Carlo se observó colas en las estaciones de servicio. En el cuarto día de haber comenzado la campaña de prevención del cáncer de colon en el hospital de Aria, adelantaron que más de 50 personas se sometieron a los controles. Hasta el momento hubo dos casos de detección de sangre en materia fecal que serán estudiados con mayor complejidad en la ciudad del Dorado la próxima semana. Al segundo día, por la alta demanda de atenciones, hubo un faltante de reactivos que ya se regularizó. El paciente se acerca, hace su entrevista con el médico y el médico le explica que ahora, como está en esta campaña, hay un reactivo que es muy específico, que busca lo que es la hemoglobina humana. Entonces no hay que hacer ningún tipo de dieta. Lo único que hay que hacer es juntar por una única vez la materia fecal. Ahí se le dice, en estos días de esta semana de la campaña, en qué horarios hay que acercarse al laboratorio del hospital y traer su materia fecal. Variación de precios. Desde el súper de la cooperativa agrícola, indicaron que se registra una constante variación de precios en los productos. Los que más ajustes reciben son los lácteos. En cuanto al faltante de combustible, no habría inconvenientes con el abastecimiento, considerando que existe un amplio stock. Por el momento nosotros no tenemos ningún tipo de problema de abastecimiento ni de cumplimiento en las entregas. No nos han informado nada tampoco los proveedores, así que con nosotros es absolutamente normal. De todas formas, tenemos el stock de todo lo que comercializa la cooperativa en el supermercado. Así que tenemos que recubrir tranquilamente, por lo menos, un mes completo. Salud en el Mercosur. Se concretó una reunión en Itaipú encabezada por representantes de Brasil, Paraguay y Argentina. La doctora Andrea Rormoser y Alejandra Lamy participaron en representación del Ministerio de Salud de nuestra provincia. Durante el encuentro, se puso principal énfasis en los casos de fiebre amarilla y casos de gripe A que se registraron en Brasil. Se arman comisiones y se programan cursos o talleres para solucionar esos problemas. Lo bueno de esto, de participar, es que a raíz de eso podemos después mandar nuestra gente a capacitar. Y la fundación cubre todos los gastos, o sea, es totalmente gratuito. Compra de dólares. La AFIP permite ahora consultar la compra sin un fin específico. Cuatro días después de eliminarlo, el organismo introdujo un ítem para poder adquirir divisas. En la celda de destinos, otros no especificados, se puede escribir si es para atesoramiento. Aunque no se autoriza al momento, se informa que el pedido está en análisis. Danza para todos. El área de cultura de la Municipalidad de Caraguatay comienza a implementar desde el próximo sábado el proyecto Danza para Todos. Una iniciativa que busca generar un espacio de formación en danzas árabes para niñas y adolescentes de Tarumá y Caraguatay. Roxana Ibáñez adelantó que las inscripciones están abiertas. El día sábado 23 arrancaríamos en Caraguatay a partir de las 5 y media de la tarde a un grupo de distintas edades. Vamos a tener desde niños hasta adolescentes y jóvenes. Y bueno, después el otro pueblo nuestro que también tuvo una importante convocatoria de intereses en Tarumá.